Entonces, de la siguiente manera, Bolivia ya tiene defensor del pueblo con 95 votos a favor, cumpliendo los dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pedro Francisco Calizaya Aro fue elegido como defensor del pueblo. Y continuamos revisando más datos al respecto de esta noticia. A solicitud del diputado Juan José Jauregui y en base al artículo 76 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa Plurinacional incluyó el tratamiento para la elección del defensor del pueblo en la orden del día de esta jornada. ¿Qué dice el artículo 76 del Reglamento General de la Cámara de Diputados? El artículo 76, alteración del orden del día. Solo podrá alterarse el orden del día por voto de dos tercios de los miembros presentes. Y revisamos los datos del resultado de la votación. Pedro Francisco Calizaya Aro recibió 95 votos. Dos votos fueron en blanco de un total de 97 votos escrutados. Es importante resaltar que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el defensor del pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Quién es Pedro Francisco Calizaya Aro? El defensor del pueblo, el nuevo defensor del pueblo designado por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pedro Francisco Calizaya Aro nació en La Paz el 10 de octubre de 1966. Abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés y maestro de la Normal Superior Simón Bolívar. Es máster en Derecho Constitucional especializado en Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos. Desempeñó la docencia en diferentes universidades del país. Vamos a continuar entrando en detalles sobre este mismo tema, la designación de Pedro Francisco Calizaya como defensor del pueblo. Recordemos que fue el postulante que obtuvo la mayor puntuación en el proceso de elección y designación en la Comisión Mixta de Constitución, una tarea que fue acompañada por representantes legislativos.